...y cargamos la juventud ...buena ...papá o es un tío, no, no es un tío ¿Quién, Martín? ... 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 No lo va a inflar, eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Seguí un poquito Ten un par de rectas Seguí 18, no sé quién está delante mío No sé qué número es este No sé Este es 12, porque Mariano todavía no tiró No Si me anda, me anda ¿Qué? ¿Cuánto ha pensado vos, Marco? Ah, ¿qué? No estuvo uniforme Ah, si se te anda bien No, pero yo te lo abuelo 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 El hombre vale Cuatrocientos, uno Y el segundo, 50% A ver, entre dos, seis, seis No, 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 no ¿Por qué, vos qué pensabas? ¡Dos parec letras los dos! O dos Si yo te sentaba para mí me apuré en girar y no me alcancé a firmar y después girarme si, no, pero igual se agarra no, para eso, digo, que es pescada claro, también y la partida de la Airo me pasó no, ya lo metió por ahí me dio por ahí Diego García, ¿cuál es? no sé por qué Jajajaja 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 Yo le preguí a ti el cartón plomo No sabés Listo amigo Listo, gracias No hay de crema No hay de crema Para más tortidos Más tortidos ¿Eh? Afuera No, no, no Ahí sigue ¿Cómo se descarga la calle? Y aquí más ¿Entendés? Un buen perro, ¿no? Eh, hubo carenza Muy bien Bueno Bueno la concha Tira Con la plomada No más Dale Listo Chau No 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 Ese es bueno, ¿eh? Ese es bueno, Brian, ¿eh? ¡Ah, buenísimo! Re peor La vacación es un público Cerrado, ¿no? Ah, puede ser si... No... Claro, voy a lo que viene a la водita Se queda de risa Claro Sí que de aquí No, no, no... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no, no... ¿Vos crees que te he pegado a un nylon? ¿Por qué te paga a otro? No, lo medí el plomo, está bien. Ya te dio la trampa. Martín, ¿cuánto la pijes? Ahora. ¿Qué hiciste? ¿La pijes? Sí, la pijes, terrible. ¿La pijes? ¿La pijes? ¿Cómo te jodías? ¿La pijes? ¿La pijes más corta? ¿Sí? ¿Y vos? ¿La pijes más corta? ¿Sí? ¿La pijes más corta? Bueno, le estoy pegando. Te dijo Martín que haga otra cosa. ¿La pijes más corta? Eso no lo hace. No, no ocurre nada. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Qué decía el otro gordo? No, no, no. ¿Qué decía el otro gordo? No, no, no. Tiró Gurini, Hernán Gurini. Ahora va el paisaje. ¿Cómo? Silencio en la pedana. Hay gente en la pedana. Hay gente en la pedana. Bien enganchado. Muy bueno. Muy bueno enganchado. Seguís metiendo la rec acá. No, 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 no. No, no, no. Bien paisaje. Bien paisaje. No me están dando el ring. Para que yo también los brillos. Agarren los brillos. ¿No salió? No, hacen un rayo raro. No, hacen un rayo raro. Ahora sí lo voy a tomar. Qué lindo. ¿Qué eres? Está bueno. Porque el dos gis está más rápido. ¿Viste? Un poquito más rápido. Sí, sí, sí. ¿No? ¿Salí? Me gustó. El rayo. Ah, el rayo es rápido. Horrible. Lo que me pareció es que lo esperaste mucho. No, no. Ahora sí me voy a quedar ante el plomo. ¿Vos lo sentiste el plomo ese? ¿No te quedó medio liviano? No, no, no. No, porque estoy tratando ahora, viste, quedando con el brazo estirado. Ajá. Bien estirado, viste. Está bien. O sea, me pareció a mí. Capaz que... Pero me gustó el tirongol, eh. Pero me gustó el tirongol, eh. Cierra, ¿no? Quizás. El número va bien. El número va, ¿eh? El número va, ¿eh? ¿Qué número va? Mientras siempre. El número, eh. El número va, ¿eh? Mientras siempre. Un número, eh. El número va. No, no se olvide, como 10 incisiones de los puestos en la mano, en fiáticos. Así que se estiró y saltaba el pick up, lo volvía a girar del paciente hasta que lo quiera trabajar. El fiáticos era un tiempo que tenía repuesto. La pregunta es que tenía ese problema, que es una camada que vino de oro y te saltan todos los pick up. Se apuró. No, no, no trae esto. Dice, todos saltan todos los pick up. Ahora, ahora está bien. Si se la pone mete 50. Yo dije que iba a estar en las finales. No. De la última tanda o...? No me gustó. Ya la tercera tanda la agarramos bien bien. ¿Qué te pasó? ¿Te patinó o qué hiciste? Sí. Está saliendo muy cerrado este chico. Patiné yo. Me parece que me apuré antes, empecé a pegar antes de... ¿En dónde? Pero está terminando bien acá. Cuando terminan bien acá, caminan como una reputa madre. En la casa de Diego. En una casita que está, no sé si en un barallito. El terreno abierto y la madera que está. Siempre debe tomar bien. Vamos, putarraco, eh. Se le escapó. Se le escapó. ¿Qué nylon tenés, Manu? Justo agarraste, habías agarrado cuando se había acomodado lindo. Yo pensé que se le ibas a recolocar ahí. Creo que caíste en mi centro paño. Ah, centro cancha, ¿no? ¿Te parece? No. Más a la derecha. Centro... ¿Este era el último tiro? Creo que... No. ¿El último? No, no me gustó la terminación del tiro. Si, mano fue el último. No. No, no. No, no. No. No, no. Va a punto de ahí. Si... Si fue por qué viaja arriba. Centro... Centro. Cali... ¿Qué era el viento? Si fue por qué viaja arriba. Si fue por qué viaja arriba. ¿Qué más? No, no. Voy yo ahora, Blanca El entrenamiento anterior, que se me habían roto las zapatillas, yo no estaba enterado, si era una zapatilla nueva Estaba parado y me resbalaba, estaba así como el piso como hoy eh, si viste, me resbalaba, vine resbalaba Ay dios, que mierda, estaba re caliente Y sentía que aparte se me abría así, claro, cuando me la firmaba se abría la zapatilla abajo y se me abría la patria Mierda Pero demasiado Bien mono ese Ya esta, no te agarres Esta un poquito de izquierda mismo ¿Con la caña o el plomo? ¡Tiburón! Ey silencio No, no, ahora si ¿Apretas rojo ahí? Cuando termina vuelve a apretar Bueno Así, tenes que seguir así ¿Apretaste ahora o no? Si, si, esta en rojo, ve que tiene el puntito de rojo ahí arriba Como termina apretar rojo otra vez Como termina apretar rojo otra vez Ahí, ya muevo bien esta altura Vamos para el otro lado No, pasa que me corrí boludo, ponlo a rara el paño Marianito, como tú viste eh? Y esta en 200 Marianito ahora eh Vale más Ah, te la metió al paño izquierdo La metió al paño izquierdo boludo Al izquierdo, si, si Si, si, la metió al izquierdo Rompió el horto Manuel Si ¿Está grabando che? Si Pega bien el paisaje Muy bien Salió mucho más abierto que hoy Si Si No se le enganché todo así que le mando Si Amigo Hice decir Guarda, guarda Guarda, guarda Tres tantos Acá Gracias Ahí dice Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Guasca Guasca Que guascazo, supera Paño este tuyo Acá ve eh Acá dice Monocerun 15C Esto se lo puso Esto está todo laqueado hasta acá T'queciqo Mejor caña si, esperá, tenés levantado asada boludo, es un... no, no sabés lo que es es la muerte si, hermosa, por eso la uso porque a mi me encanta, pero es pesada como la concha a la perna yo encima le corté 22 de taco quedó un palo escobado la tengo cortada a 4.15 de taco me pegó una... yo voy solo, yo la hice tenés la ojita en la... yo no veo ninguno porque están acá cuando voy a tirar no sé cuántas armaron, nosotros teníamos el duelo contra ellos contra los García y después no sé quién se perdió de pareja creo que... dos lechones con Martín que no te saca 60 metros ah, por eso la querés perder bueno, vamos a empezar ¿No hay que estar anotado? No ¿Tenía una puerta, güacha? Yo veo que llegué allá, no, están todos descalificados ¡Todo calificado! Estalló el nylon a todos ¡Hacos de puta! Si se está en la derecha, ¿no se lo ponen? Si, se lo puso ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! Se hace que sos vos, hijo de puta Si De los próximos más canadores Tiene un montón, ¿no? Y allá no hay plumas Allá, la división, los más chicos tienen en los 7 y 8 litros Ahí para arriba Ahí para arriba Ahí para arriba Allá no tenemos No, allá tenés la confesión Cambié el tiro y ajé No, no viste que cambió la sección ¿Cuánto la pagaste vos, Gabriel? ¿Ven a la media? ¿Qué? 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 No es fácil, está como 200 No, me decías Me preocupes Salir un poco más Muy cerrados Bien, pero cerrados Lo esperé un poquito más Sí, no, pero está ¿Cierto? Acá, acá Apretado salió Ayer está acá Hoy lo estás haciendo acá Y alto No, 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 no Bien, Miguelo No, ahora viene por la pampa No, ya No, ya No, ya Bien Manu, bien, cuídalo. Esta es la que pasa por Hacha, la que dice él. Bien Manuel, bien. ¿Cómo lo viste? Me parece que es de Manu. Sí, a ver si le gusta, saca foto, saca ahí. Sí, sí, sí. Un tiro, 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 un tiro. ¿Se marcó? ¿Cuál tiro? No, tengo miedo de cerrar. No, 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 no. ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? ¿Y eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. La verdad es que no lo vi. Vamos, Nico. Lo que no está bueno. Sí, ¿cómo lo viste? Ahi, esperamos. ¿Cómo no vi? Es que qué? Un momento de lo que no la vi más, Bien, bien. Sí, igual que yo, ¿no? Sí, sí. Claro, ve ahí, ahí está. Andrés, no, a Andrés le desfacamos. Andrés, Andrés le desfacamos. No, no, la desfacamos. No, 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 no. Sí, sí, claro. No, 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 no. No lo sé, es un hotel, chico. ¡Ah! No, 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 no. Sí, sí. Creo que viaja maneja ella. Ah, no. Sí, sí, sí. Sí, sí. ¿Ya la está de vuelta afuera? No se, no se. No se, no se. No, no se. Si, no, no se, no se. Si, no, no se, no se. Se cae, se me está un hombre, se cae. Se cae, se rica. A todos igual, eh. Ahí está. Si, pará. Si, ahí está el carrera. Si, aquella está para adentro, para adentro. Si viene al centro, se cochea. Se cae al nivel nuevo. no puedo es el reparo de esta planta es el reparo de esta planta si entró Adrián si entró Adrián para mí para mí porque hizo supló un cachito y después lo mató si no escuchaste tenés que meterte en la conversación nuestra ahora viene el otro tiene que ser agrandado a la lona corti si la habías pagado bueno, quedás encargado de filmar entonces que ahora cuando llegas de casa que estás jodido si, si tengo la que tiró tiró el acento tiró el chip no agarro tiró 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 se quedó tiró 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 tocó tiró 62 Vamos, Marco, ¿eh? Garra, huevo y dinamismo. Yo te he visto pegar, hijo de puta. Te le garra, vamos, que te tengo fe. No, 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 no. ¿Está adentro, Marco? No dice que no. Si está, está un metro adentro. Era largo, ¿eh? No te hagas el loco. ¿22, 23? No. ¿Vos, 21, 13? No. ¿Vos van a seguir las cosas, ahí? Queremos ver el nene. No sé qué sé. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Anda bien? Muy bien. No, no, no. No, pero si es el escapo no lo encontré A ver, hermano Bien, hijo Ahí bajaste los brazos